...de los tamales, la música de la selva, de la selva peruana, para la gente de Impacto Sonidero, el Proyecto Sonidero, para Menina Maciel que nos está grabando en vivo, muy inesencialmente para la famosísima Doña Banana y su banano, para mi compañía Dalina y su esposa que nos acompaña, la gente de San Isabel Tola, saludo para la amiga Encelita y el famoso gol de los padrotes, a Yana Martín Carrera, el amigo Gallo y la gente que viene a destacar, un saludo. Oye nada más, el vacilón de, aquí está, ¿de quién? El vacilón de los tamales, invasores, es de la selva, sí, la selva, la selva, la selva peruana. El momento, el movimiento sonidero. Pega la guitarrita, pega la guitarrita a los lloventos del rancho, el chilón, vacilón, baila la guitarrita, va a llegar el sabor, el grifo, toma la banda grifa, llega ya, ¿qué cosa? Aquí están, los tamales, los invasores, con el vacilón. Aquí van, llegando, esa canción del vacilón de los tamales, los invasores, Richard y la chapata. Ándale, esa guitarrita al Miguelón, todos los tamales, el amigo Nachito, oye, chula guitarrita. Ya llegó el chino desde los Río Blanco Saludos para Rubí De aquí se llena Allá para la maestra Remy Ya llegó el chino en la mano del pirul Y es Ibargas La máquina de corazón Ya llegó el machinón Esa es la rucha Todo el vocecito de San Juanito ¿El qué? Aquí están Ese vacío Los invasores con el vacío Esta noche pa' mi carnal Llegan ya El amigo Choche Aquí están Los invasores El vacío de los amores pa'l tachito La guitarra Venga la guitarrita para mi hija Fonsecita Zubami Sushi Eso Eso para Marigari Aquí están Los invasores Vengas a bailar Ya llegó el chino La gana de los calmen Aquí están Mira que esa voz Andracita Invasores Adrián grita Manjarrés Si no Dale Manjarrés Tócalo tamón Tócalo tamón Fuera, fuera Fuera Qué rico vacilón Para la señorita Laura Que ya la vimos venir Para alguien de muy guapa Llegó Arturo Rocío Aquí están Arturo Rocío Los invasores Los invasores Sonidos Reyes De Guaguantó Mira que sabor Ahí va Aquí están Pincha Montasierra Y la narra Con el vacilón Ya llegó Bajada Symbro Quicel El cojo El cojo Y los reyes De Guaguantó El amigo Burguesa El pañín de corazón El vacilón De los tamales Sanido Sí, van Qué cosa Qué cosa Aquí están Para el dulce de la lista De la fama Contenadose Para Baicado Lizar La buena falta De la Romera Rubio El proyecto El rey de la pareja Le ganamos la escuda Pero sin hielo Se llegó el barrio Unido a los catrines Esta noche Sonido Que bonito Fliximania Difundiendo el movimiento suñero Ya llegó el chorro El flan es el checo Para mi carón es gris Y no es el millón de los varios Chabeli Allá en la cueva del ocho Para Ruy el toro de la Ramos Villar Estaba la chica Santa Bárbara Venga la guitarra Oye, oye No me gusta ese tío de Torito La máquina destructora El máximo de los que sacan Fue el torito y el panchito Ese es el sonido El cacho Aquí de huevos Deja que pinche hueva A huevos Cambio de chalada Por favor Ya anda a pie del bruto ¿Está rápido? Ya está Esta noche Los chopanches de la noche Ya llegó la mano de Rache Y sonido Son de Cali Ayer a Pesil Y ahora Ahora que El negro Chicha la corte Es el mea Exo El comandante Aguirre Los negros y la banda chineros La merced y el bolillo Te pito Oye, que sabroso El vacilón de los amantes Con procesador Y suena con huevos San Estaturas Leis Y con el Guadilo Y con pisado Los pollos marquines San Francisco Chimalpa Aquí están ¿Con qué? Con cintas La bandita Fue el día de las 7-1 Para el palo Palito El nuevo Y el amigo Becerra Y ahora viene la pruna Como los vendidos Y boleros De Galochos El izquierdo Y conseguiré Tus hijos Manuel Para mis fracas Y muy fames Dame pitufo Para mi carnita De aquí Sí El Spiders Esa guitarrita Para la Tum Sin Pop Ya viene su cumpleaños 12 de febrero Sin mole Con la Tum Sin Pop Todo gratis Espéralo Uy Qué bonita La guitarrita Para Chabeles De la Cueva De Losos Richard TV Que están grabando Ese verso Allá para el Gordito Se va Vamos a Juanico Los que pasaron Para los amigos Sin amigos Llegarán mis dejados Los sin amigos Se va Ajá Ya se va Los que pasaron Con su vacío Se va Se va Ya se va Ya se va Ya se va Donito Macondo Los que pasaron Que van a bailar Que vacilón El vacilón de los tamales Váyennos acomodando Porque de verdad Que es mucha la gente Que estamos aquí reunidos Todos los simoneros Hoy estamos aquí presente Para la gente De Puente de Fierro De Catepec Que estaremos El 2 de marzo Con los que le dice Su aniversario Super baby Super baby